Así como estamos, los invito a orar y entonces vamos a avanzar con el tema de esta noche. Amado y poderoso Dios que estás en los cielos, agradecemos Señor porque no solo durante este 2020, sino durante toda nuestra vida e incluso mucho antes, tú has hecho todo esto para honra y gloria de tu santo nombre y para que cada uno de nosotros pudiera no solo existir, sino también honrarte y glorificarte y vivir felices a tu lado, Señor. Te ruego en esta hora, amado Dios, que tú puedas bendecir a los presentes que están conectados aquí en vivo y también a los que escucharán este mensaje posteriormente. Te ruego que los alcances a ellos, a sus familias, que toques nuestras mentes y nuestros corazones en esta noche y nos ayudes a comprender la importancia de los momentos solemnes en los que estamos viviendo, en donde sin dudas algo está por acontecer. Te agradezco todo sin merecerlo en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Espero que puedan ver ahí lo que estoy proyectando. Muy bien. Este tema es un tema que lo he preparado en el 2019, casi 2020, por causa de algunos sucesos que habían acontecido. Y a ese tema le fui sumando cosas y hoy en día les voy a presentar lo que vendría a ser la tercera edición de ese tema. Cosas que no había incluido en los dos temas anteriores que había compartido también con la Iglesia, con diferentes, en un congreso de laicos también, y que sin dudas es sumamente importante que nosotros conozcamos. Lo que está a punto de suceder es el siguiente evento en la agenda de Dios. En esta cronología de eventos que van a suceder, la pregunta es, ¿qué es lo próximo que va a suceder? Antes de entrar de lleno en el tema, yo quisiera leer algunos textos que aparecen en la Biblia en cuanto a esto. Y tiene que ver con algo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 5 al 8, y en algunos otros textos también, cuando los discípulos le preguntaron en cuanto a los eventos y las señales de su segunda venida, Él dijo lo siguiente. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús dijo que incluso aunque pasase todo eso todavía no sería el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús dice que no es el fin, que todas estas señales serían apenas principio de dolores, de las cosas que acontecerían en torno y en la cercanía de su segunda venida. También es interesante que en el versículo 13 y 14 dice, más el que persevere hasta el fin, ahora sí, parece que está hablando de algo que va a ocurrir en el fin, que ya no será principio de dolores, sino que ya marcará literalmente que estamos mucho más cerca del fin. Es un punto sin retorno, podríamos decir. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí viene el versículo clave. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta que deberíamos hacernos antes de avanzar es, ¿por qué no ha venido el fin todavía? Bueno, la misma Biblia lo dice, porque el evangelio debe ser predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y si eso es una señal inequívoca, de que ya no estaríamos frente a principio de dolores, y que tampoco sería el fin, sino que todo lo contrario, vendría el fin, entonces el hecho de que aún no vino el fin, implica automáticamente deducir, por lógica, que este evangelio aún no ha sido predicado a todo el mundo. En cuanto a esto, y en cuanto a las señales del fin, y en cuanto a las cosas que no solo han pasado en este 2020, y que están por acontecer también en el 2021, y cosas que han pasado incluso 2019 hacia atrás, me gustaría leer una cita, en cuanto a las señales del fin, donde Elena de White dice lo siguiente, esto está sacado del Conflicto de los Siglos, páginas 575 y parte de la 576. Ella dice, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos, para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza, y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Piensen en esto por un momento. Satanás puede hacer muchas cosas, pero solo avanza en la medida de que Dios se lo permite. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. ¿Y qué es lo que declaró que haría? Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley, y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. O sea que hay personas que se rebelan contra la ley de Dios, de una o de otra forma, y que además enseñan a los demás a hacer lo mismo, entonces Dios alejará sus bendiciones de la tierra y su cuidado protector de esas personas. Luego dice, Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda de forma especial. Es una continuación sencillamente de lo que ya Elena de White dijo. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. La Biblia sencillamente dice que en ese contexto Dios retira su cuidado protector de las personas que desobedecen a Dios, que desobedecen a sus mandamientos, que enseñan que los mandamientos quizás no son tan importantes, o que tendríamos cierta permisividad para no guardarlos. Y entonces, en cuanto a esto, dice que él retira su cuidado protector y Satanás entonces es el que realmente los aflige. Luego dice ella en la página 576 del Conflicto de los Siglos, Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Quiero aclarar algo antes de continuar. Esta cita está en un contexto que todavía no llegó. Es un contexto que la hermana White habla muy claramente en el Conflicto de los Siglos, que se conoce como el pequeño tiempo de angustia antes del gran tiempo de angustia, y posteriormente en el gran tiempo de angustia también pasará esto. Pero es un tiempo que aún no llegó. Así que no es que ella está hablando aquí de COVID-19 o algo por el estilo. Sencillamente esta situación de COVID-19 es un pequeño adelanto de las cosas que realmente más grandes que están a punto de acontecer de acuerdo a lo que dice Ellen White. Y entonces ella dice, ahora mismo, Satanás se está refiriendo, está obrando, ejerce su poder en todos los lugares bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Luego dice ella, destruye las mieces casi maduras y a ellos siguen, ¿qué cosa? La hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más, o sea que se irán haciendo cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosas, más y más desastrosas, dice ella. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. Son eventos que aún evidentemente no han llegado. Han llegado algunos, parecidos y semejantes a estos, pero no tal cual todo lo que se está describiendo en este texto y en otros que por tema de tiempo no puedo mostrar ahora. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Una pregunta que evidentemente deberíamos hacernos todos nosotros es ¿por qué no ha ocurrido esto? ¿Por qué aún no vino ese fin en cuanto a las situaciones mundiales, a las calamidades mundiales que acontecerían en el mundo? ¿Qué es lo que estará pasando que aún no vino al fin? Ahí tengo una imagen en pantalla que los conocedores de la Biblia, especialmente los que han leído Apocalipsis capítulo 7, se darán cuenta de qué se está refiriendo esa imagen. La Biblia dice concretamente que hay una razón de ser por la cual Dios aún no ha permitido todo esto. Y cuando esa razón de ser ya no tenga más sentido detenerla, ya no siga existiendo esa razón de ser, entonces Dios permitirá que todo esto que acabamos de leer suceda y mucho más de acuerdo a otras citas que ella menciona de lo que podemos imaginar. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 7? Bueno, Apocalipsis capítulo 7, especialmente los tres primeros versículos, dice Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿qué es lo que decía? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Antes de continuar y entonces comprender qué es lo que estos ángeles están haciendo para detener estos cuatro vientos, que evidentemente es una simbología que el texto de Apocalipsis, a través de Juan, aplica para decir que estos serían guerras, conflictos, bélicos, todo tipo de desastres sociales que acontecerían en el mundo, y por lo cual entonces Dios tiene que frenar todo eso para que los siervos de él sean sellados en sus frentes, para comprender esto, y en los momentos solemnes en donde estamos viviendo, que estamos viviendo en esos momentos donde estos cuatro ángeles están deteniendo los vientos, necesitamos ir un poco más y comprender algunas cosas. En 1947 ocurrió algo interesante, la Segunda Guerra Mundial había culminado en 1945 y un grupo de científicos que luego se conocieron como los científicos atómicos, crearon algo que se dio a conocer como el Doomsday Clock, o podríamos, se puede encontrar traducido de esta forma como el reloj del juicio final. ¿De qué se trataba esto? Bueno, era un grupo de personas, era un grupo especialmente de 13 personas, 13 premio Nobel, que decidieron unirse para poder crear algo que se llamó este reloj del juicio final. Un reloj que, de alguna forma, marcaría la hora final del mundo para saber cuán cerca estaríamos del fin. El fin, de acuerdo a lo que ellos entendían, tenía que venir por un conflicto nuclear, un conflicto bélico de magnitudes estratosféricas, por decirlo de alguna forma, o algún tipo de evento que agitara la sociedad a tal punto de que podría significar el fin de la raza humana como la conocemos. Entonces, en ese año, en 1947, es que salió al público, en junio de ese año de 1447, el Boletín of the Atomic Scientists, es el Boletín de los Científicos Atómicos, en donde ahí se indicaba a cuántos minutos de la medianoche estábamos. La medianoche era lo que vendría a ser el fin del mundo. Cuando salió ese boletín, en 1947, que quiero aclarar que se actualiza todos los años, desde 1947, la última vez que se actualizó fue en enero del año 2020, así que estamos a pocos días de enero del año 2021, así que asumo yo que también lo actualizarán. Y en ese momento, ellos habían indicado que por causa de la situación mundial, acuérdense que habían caído dos bombas atómicas, una en Hiroshima, otra en Nagasaki, y se venía un futuro para algunas personas muy negro. Entonces, ellos consideraron colocar que estábamos, como ahí en la imagen aparece, a siete minutos aproximadamente de la medianoche. Eso es lo que el reloj, este Doomsday Clock, marcaba. Es interesante que en 1947, como inicio también de la Guerra Fría, por causa de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero parece la Guerra Fría, fue el primer comunicado de estos científicos atómicos que decían que estábamos a siete minutos. Obviamente, ellos no son profetas, yo tampoco estoy trayendo esto a colación para decir que ellos tienen razón, pero sí para que reflexionemos en algunas cosas. En 1953, todos los años se hizo esto, yo estoy salteando algunos años, en 1953, a causa de la bomba de hidrógeno, me quedó mal, perdonen ahí, en la diapositiva, y en esta consecuente Guerra Fría entre Estados Unidos y la ahora ex Unión Soviética, se llevó el reloj a dos minutos para la medianoche. En 1990, cae el muro de Berlín y entonces, por lo tanto, se enfrió un poco la situación de tensión bélica que tenía el mundo, entonces se retrasó el reloj a diez minutos a la medianoche y, consecuentemente, un año después, cuando comenzó este, por lo menos aparente desmantelamiento de las bombas atómicas de Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se retrasó a diecisiete minutos de la medianoche. Así fueron sucediendo los años hasta que en el 2010, 2011, 2012, empezaron a estar cada vez más cerca nuevamente de la medianoche y en el 2018 llegó a estar nuevamente a dos minutos de la medianoche. Pero sucedió algo el año pasado, podríamos decir, ya en enero del año pasado, no, de este año, 2020, donde ahí ustedes pueden ver una noticia que dio la vuelta al mundo entero, donde uno de los componentes, uno de los integrantes de este grupo de científicos atómicos, que fue, que es Ban Ki-moon, que es exsecretario general de las Naciones Unidas, junto con otras personas, dijeron que estábamos más cerca que nunca. ¿De qué cosa? Estábamos a cien segundos de la medianoche. Esto es un minuto y cuarenta segundos. Esa información recorrió el mundo entero y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí sí aparecen en lila, claro, dice a cien segundos de la medianoche y ya estábamos en el año 2020. Bien, la cuestión es que esta noticia generó temor en muchos lugares y lo interesante fueron las razones por las cuales ellos decidieron colocar que estábamos a cien segundos de la medianoche. En parte de ese boletín que fue publicado aparece esto que lo subrayé ahí en rojo y tiene que ver con las razones por las cuales ellos hacen un llamado de atención a los ciudadanos del mundo, a los líderes del mundo, diciendo lo siguiente, que la humanidad continúa enfrentando dos peligros existenciales simultáneos. Uno es la guerra nuclear y el otro es el cambio climático que están agravados por una ahora además amenaza multiplicadora que en este caso es la guerra de información cibernética. Empezaron a suceder tantas cosas en ese entonces estaba también en auge algo que estaba sucediendo que sigue sucediendo lo que pasa que por causa de COVID-19 algunas cosas no se mencionan que son cuestiones con Corea del Norte, con Irán, etcétera, etcétera y entonces eso generó una alerta mundial y estos científicos decidieron colocar esto. ¿Pero qué más les llevó a ellos a colocar esto? Ahí dice el cambio climático. Bueno, justamente fue en enero del 2020 de este año ya había comenzado a suceder esto desde junio del 2019 y se extendió hasta mayo del 2020 ¿Qué cosa? Especialmente en diciembre y enero enero del 2020 que en Australia se vivieron estos incendios como nunca antes se habían conocido en la historia por lo menos descrita en la humanidad. Los incendios de California y los incendios incluso del Amazonas quedaron chiquitos en comparación a todo esto que estaba sucediendo. Se calcula que más de mil millones de animales murieron en las millones de hectáreas que se quemaron por causa quizás no se sabe bien hoy en día la razón real de estos incendios si fueron provocados o si fue la mezcla de la provocación de los incendios más desastres naturales calentamiento global etcétera sea como sea esto ocurrió y si bien hubo pocas pérdidas humanas hubieron mil quinientos más de cerca de mil seiscientos casas destruidas pero fueron millones y millones y millones de árboles en muchos bosques y como les decía más de mil millones de animales que murieron y esto entre otras cosas fue lo que disparó la alarma. Ahora días más tarde días más tarde de que estos científicos dijeron estamos a tanto de la medianoche que eran 100 segundos apareció esto esta imagen creo yo que antes quizás nadie sabría qué era pero a partir de que ocurrió empezó a dar vuelta al mundo y entonces hoy en día conocemos que está haciendo referencia especialmente a un virus en particular esta presentación yo la hice cuando el coronavirus había comenzado hace un mes recuerdo en su momento este virus había dado a conocer como 2019 en el COVID hoy en día se llama COVID-SARS 2 pero como sea genera la enfermedad COVID-19 y lo interesante es que cuando esto sucedió empezó también a dar vuelta al mundo un virus que empezaba a infectar a las personas de acuerdo por lo menos a lo que decían las noticias etcétera que era muy contagioso si bien el índice de mortalidad no era tanto pero era tan contagioso que con el tiempo podía generar mucha cantidad de muertes ahí ustedes ven la OMS cuando está declarando emergencia internacional ante la pandemia del coronavirus esto obviamente que dio la vuelta al mundo y aparecieron estas páginas esta página interesante que fue creo yo la primera de las páginas que apareció que fue creada por la universidad John Hopkins y lo interesante es que para ese entonces si ustedes ven ahí en pantalla había total de casos confirmados cerca de 80.000 para ser preciso cuando yo hice el screenshot fue 78.915 cantidad de muertos en el mundo obviamente todo esto estaba pasando principalmente en Wuhan cantidad de muertos en el mundo habían en ese momento 2.467 por lo menos reportados hoy en día la misma página esto yo lo verifiqué ayer ayer o antes de ayer tiene estos datos o sea fíjense pasamos de 80.000 casos confirmados de personas que fueron contagiadas por 80 millones un poquito más así que imagínense la tensión del mundo frente a esta situación imagínense que el mundo evidentemente está en una situación como nunca antes la conocimos entonces obviamente que esto debería hacernos pensar debería hacernos meditar en qué es lo que está ocurriendo si tan degradado está el mundo y parece que tan cerca estamos del fin y parece que bueno y algunos dicen bueno causa de los desastres climatológicos es que pueden haberse generado este tipo de virus también recuerdo que el Papa había mencionado Francisco había mencionado algo de eso etcétera no voy a entrar en ese tema porque no es el tema pero si es para que tengamos en cuenta es interesante cómo el mundo vive y muchas veces nosotros como adventistas creemos que las profecías del fin todos estos eventos marcan evidentemente que estamos cerca del fin y que lo que tiene que ocurrir para que venga Jesús es que estos eventos se intensifiquen como muchos esperan cuando por ejemplo más allá de si esperan o no si desean o no pero muchos esperan cuando por ejemplo investigan en profundidad lo que está pasando en el Vaticano en profundidad lo que está pasando en Estados Unidos y yo no digo que no hay que investigar pero todo esto que habíamos leído al principio decía la Biblia claramente que era principio de dolores y que la única señal de la inminente y ahora sí sin retorno sin punto atrás de la segunda venida de Jesús era un evento que aparece en Mateo 24 14 que tenía que ser predicado este evangelio por testimonio de todas las naciones entonces vendrá el fin así que dicho eso ahora voy a pasar a esta parte que es la parte central del tema todo esto perdonen por la larga introducción pero era para poder entender un poco las cosas y eso que traje pocas cosas pero un poco las cosas que están pasando en el mundo les aclaro que nada absolutamente nada que pueda poner completamente en riesgo a la raza humana va a suceder sin que Dios lo permita y para Dios permitirlo tienen que darse ciertas señales especialmente Mateo 24 14 para que ocurra y aún no ha ocurrido así que nosotros en vez de mirar tanto hacia el papado hacia Estados Unidos que insisto no es que estoy diciendo que no hay que mirar porque Pedro dice claramente que tenemos que estar atentos a las acechanzas del diablo también Elena de White escribió claramente en el conflicto de los siglos cosas que tienen que ver con el papado que tienen que ver con Estados Unidos no es que no hay que estudiar pero el centro el epicentro de los eventos del fin no están en esos lugares el epicentro está en esta amada iglesia en la iglesia adventista del séptimo día y esa es la razón por la cual todavía no ha venido el fin entonces ¿cuál es ese próximo evento en la iglesia de Dios? ¿será que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis y vemos por ejemplo las siete iglesias de Apocalipsis pensamos que todavía quizás faltan algunas otras iglesias que pasen acuérdense que las iglesias de Apocalipsis son siete periodos de tiempo entonces ¿será que estamos esperando que pasen otras iglesias? no porque de acuerdo a lo que sabemos nosotros estamos viviendo en el tiempo de la séptima iglesia y dicho sea de paso esa séptima iglesia la odisea es la iglesia adventista algunos dicen que no algunos adventistas incluso dicen que no que sencillamente se refiere a un periodo de tiempo que habla del cristianismo a nivel mundial absolutamente erróneo primero porque Elena de White dice que eso no es así pero luego hay muchas características que no identifican en absoluto algunas pueden coincidir sí pero las características que aparecen de la iglesia de la odisea son específicas de la iglesia adventista del séptimo día ¿qué en cuanto a los sellos? esta también serie así como tenemos de iglesias de sellos de trompetas ¿qué en cuanto a los sellos? bueno estamos viviendo los tiempos del sexto sello así que falta que se abra el séptimo sello y se desencadene lo que incluso Elena de White mencionó en las citas que habíamos leído anteriormente ¿qué en cuanto a las trompetas? bueno Elena aquí no quiero meterme en un tema un poco escabroso porque yo sé que algunos adventistas consideran que todavía no se ha tocado la séptima trompeta bien no quisiera meterme en ese tema solo mencionar que Elena de White dice claramente en el conflicto de los siglos que esa trompeta comenzó a tocar a partir del 22 de octubre de 1844 así que ¿cuáles son estos eventos finales que faltan acontecer si ya prácticamente estamos al fin de toda esta serie de 7? ¿y qué en cuanto por ejemplo al libro de Daniel? casi todas las profecías del libro de Daniel se han cumplido falta cumplirse una parte incluso dice Elena de White de Daniel capítulo 11 y una partecita de Daniel capítulo 12 especialmente la primera la última parte de Daniel capítulo 11 y la primera parte de Daniel capítulo 12 y entonces ahí sí vendrá el fin la segunda parte de Daniel capítulo 12 se ha cumplido y es esa parte de los 1260 1290 1335 días que no voy a mencionar ahora acá les muestro un gráfico pero sencillamente les muestro esto para que comprendamos que evidentemente estamos ya en la última parte de la historia y si estamos en la última parte de la historia y el mundo está tan convulsionado y está pasando todo esto por qué no ha venido el fin fíjense nosotros estamos ahora fines del 2020 y la segunda venida de Jesús ocurrirá en un momento determinado pero qué pasa en el medio qué es eso que pasa en el medio que debe cumplirse acuérdense de Mateo 24 14 qué es eso necesario que debe cumplirse bueno eso que debe cumplirse es algo que ahora yo quisiera mostrarles hay una de las cosas que todavía no se ha cumplido obviamente algunos mencionan bueno es la ley dominical cuando venga la ley dominical entonces viene el fin sí pero les aclaro que no va a venir ninguna ley dominical sin que antes no ocurra algo la ley dominical solo va a ser una prueba que Dios va a permitir cuando haya ocurrido algo antes otra cosa que está por ocurrir que es posterior a la ley dominical es esto que se conoce como el cierre del tiempo de gracia y luego del cierre del tiempo de gracia viene todo esto en estos signos de interrogación que no sabemos cuándo será pero sabemos que serán en ese orden el derramamiento de las siete últimas plagas y el consecuente tiempo de angustia de Jacob que realmente esto ordenadamente sería así entre ahora y el fin del tiempo de gracia vendrá la ley dominical y de ahí para adelante hasta la segunda venida de Jesús es que son derramadas las plagas y ocurre el tiempo de angustia de Jacob pero miren les insisto nada absolutamente nada de esto ocurrirá si no ocurre algo antes que es eso que va a ocurrir Dios no va a permitir que nada de esto si no hay una razón por la cual esto pueda ocurrir cuál es esa razón miren vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 versículos 14 al 20 donde Jesús dijo lo siguiente miré y he aquí una nube blanca esto es lo dijo lo escribió Juan inspirado por el Espíritu Santo no es Jesús en persona que está hablando claro pero se hace referencia a algo que hará Jesús dice miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que tenías sentado sobre la nube y dijo mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues y aquí hay un punto importante ¿por qué había llegado la hora de cegar? dice aquí en rojo yo lo subrayé a propósito porque la mies de la tierra está madura el versículo 16 luego dice y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están como dice maduras nuevamente la mies estaba madura y las uvas estaban maduras y las uvas después veremos que representan a los impíos y la mies representa a los santos así que cuando nosotros vemos el mundo de una forma tan degradada y decimos el mundo está ya preparado el mundo está completamente deteriorado créanme que todavía falta deteriorarse más pero asimismo podemos decir que sí ¿está suficiente maduro? sí por supuesto pero la pregunta es la mies de la tierra que son los hijos de Dios a quienes Dios llevará al cielo estarán maduros el versículo 19 y 20 decía y el ancla entonces arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios ahora les hago una pregunta si lo que tiene que ocurrir para que pueda ocurrir la ciega que es la cosecha para que venga el hijo del hombre para que separe los unos de los otros para que un grupo pueda ser llevado al cielo o otro grupo ser dejado aquí y morir y los que estén en el cielo estar así por mil años y ustedes saben cómo sigue después la historia los que no conocen los invito a que busquen a alguien que les haya invitado que les haya pasado este link y que les explique y que busquen la iglesia adventista del séptimo día y encuentren qué es lo que ella enseña acerca de esto entonces si lo que tiene que ocurrir es que la miez esté madura y las uvas estén maduras la pregunta que deberíamos hacernos en esta hora en este 27 de diciembre del 2020 es ¿qué hace madurar el grano? ¿qué hace que un grano madure? cuando tú aunque tú no lo hagas pero si tú sembrases si tú cultivases y si tú luego esperases recibir un fruto pero esto tiene que madurar ¿qué es lo que hace que esto madure? bueno vamos a ver lo que Zacarías capítulo 10 versículo 1 dice pedir a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno evidentemente la lluvia tiene de por sí es un componente sumamente necesario sin el cual no podría haber ningún tipo de cultivo en la planta y mucho menos una maduración dicho sea de paso aunque no dispongo del tiempo para explicar esto pero había todo una situación especialmente allí en el antiguo cercano oriente en todo el mundo también pero de una forma especial allí donde había especialmente dos lluvias al año una era la lluvia temprana la otra era la lluvia tardía la lluvia temprana generalmente lo que hacía era preparar la tierra para poder sembrar y entonces que el fruto perdón que la plantita que la semilla muriese y entonces empezara la planta a germinar y después de unos meses prácticamente unos seis meses después un poco más a veces venía un periodo que se conocía como el periodo de la lluvia tardía y este periodo lo que hacía era al derramarse la lluvia sobre esa planta que ya tenía frutos ahora generaba ese último empuje para que los frutos saliesen y entonces pudiesen alimentar a las personas a veces el periodo de la lluvia temprana se transformaba en lluvia tardía dependiendo de lo que venía primero pero como sea tenía que haber dos lluvias una era la lluvia temprana y otra era la lluvia tardía miren en cuanto a esto lo que Joel capítulo 2 versículo 23 dice Joel tiene solo tres capítulos pero describe de forma muy impresionante la realidad del pueblo de Dios especialmente al final de la historia pero miren lo que dice vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo hay un tiempo en la cual Dios la da y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía o sea que Dios da lluvia a su tiempo y dice que es temprana y tardía como al principio y acuérdense que la pregunta era ¿qué hace madurar el grano? bueno evidentemente lo que hace madurar el grano es la lluvia obviamente lo que hace madurar el grano en este contexto es la lluvia tardía miren lo que dice Santiago 5 versículo 7 por si a alguien no le quedó claro que evidentemente esto es lo que Dios está esperando que acontezca que es la maduración del grano para entonces venir y cebarse a los suyos es que tenemos Santiago capítulo 5 versículo 7 que dice por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor mirad como un labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía o sea que ahí se nos dice claramente que esta espera este para nosotros quizás o para algunos este retardo de la venida de Jesús y no es que él retrase su venida como algunos tienen por tardanza dice la Biblia sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento Dios está dando ese privilegio para que las personas puedan decidir dice aquí que es él el que espera y espera algo ¿qué cosa? el precioso fruto de la tierra la miez madura que habíamos visto en Apocalipsis capítulo 14 y aguarda con paciencia hasta que reciba esta miez este fruto completamente obviamente la lluvia temprana y la lluvia tardía así que ¿qué es lo que hace madurar el grano? ¿qué es lo que hace madurar el fruto? evidentemente es la lluvia y la pregunta evidente también es ¿cuál? ¿cuál lluvia? bueno si una primera es la que prepara el corazón es la que da suficiente fuerza a la planta para que entonces empiece a crecer tiene que haber otra que justamente genere la maduración así que ¿cuál es la lluvia que genera la maduración del grano? obviamente que es la tardía ahora ¿cuál es la condición para recibir la lluvia tardía? ¿cuál es la condición que Dios ha establecido para recibir la lluvia tardía? acuérdense que la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos así que eso significaría entonces si lo aplicamos si lo aplicásemos homiléticamente hablando porque obviamente exegeticamente hablando literalmente hablando Dios Jesús está hablando acerca de la lluvia literal pero si esto tuviera una aplicación homilética ¿será que Dios hace llover sobre todos? miren quiero decirles algo no tengo acá citas pero la respuesta es sí Dios hace llover sobre todos la cuestión es si todos están dispuestos a recibir esa lluvia es algo totalmente diferente pero bueno ¿cuál es la condición para recibir esa lluvia tardía? es necesario en este punto antes de continuar que hagamos algunas aclaraciones porque yo he escuchado muchas veces algo con lo cual no digo que no estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo con esto que voy a decir de personas que dicen bueno la condición necesaria para que Jesús derrame la lluvia tardía es poder experimentar exactamente lo mismo que experimentaron los primeros discípulos en torno a la lluvia temprana en el día del Pentecostés porque así es como aparecen las escrituras a lo cual digo que estoy completamente de acuerdo pero tenemos que tener cuidado primero porque hay que entender bien qué significa eso que ahora vamos a ver y por otro lado porque hay un elemento nuevo en cuanto a la lluvia tardía que no tuvo la lluvia temprana entonces ¿cuáles son estas aclaraciones? miren aquí están estos dos textos que suelen utilizarse que yo los suelo utilizar aclaro no estoy en contra de esto estoy a favor de esto en cuanto a la unanimidad que tiene que tener la iglesia para recibir la lluvia tardía Hechos capítulo 1 versículo 14 dice que en el contexto en el entorno del derramamiento del Espíritu Santo que se conoce como la lluvia temprana en el día del Pentecostés los apóstoles los discípulos estaban de la siguiente forma dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y el versículo 14 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos la pregunta es ¿hay algún problema con esto? porque yo acabo de decir que si leemos esto superficialmente podemos estar en un problema ¿cuál es ese problema? ¿hay un problema acaso con la unanimidad de la iglesia? ¿acaso Jesús no oró en Juan 17 por la unidad de la iglesia? fíjense lo que Jesús dice claramente en los versículos 11, 21 y 22 de Juan 17 en esa famosa oración que hace Jesús bella y profunda oración que hace unas horas antes de ser crucificado Jesús dijo Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así que evidentemente Jesús oró para que seamos uno y es correcto así como nosotros luego dice para que todos sean uno nuevamente como tú Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y por último dice en el versículo 22 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como somos uno nosotros ahora está perfecto esto pero observen lo siguiente hay cosas que muchas veces las personas que leen esto no digo todos pero hay ciertos grupos de personas que a veces leen esto y no leen que la unidad tiene que ser dada en un contexto determinado no es que tenemos que estar unidos no importa cómo ni en qué sí sí importa cómo y en qué porque ahí dice claramente que Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno o sea que para que sean uno las personas tienen que estar guardadas en el nombre en el nombre de Dios en el versículo 21 dice que sean uno en nosotros y esto es sumamente importante y luego dice la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno o sea que también es importante disponer de la gloria de Dios y de lo que eso implica eso significa que entonces la unidad no puede ser por ejemplo la misma que experimentaron los que estaban en torno a la torre de Babel si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 11 dice que el pueblo era uno el pueblo estaba unido no solo porque tenían un solo lenguaje tenían un propósito así como Dios tiene un propósito correcto el pueblo no tenía un propósito correcto querían construir esta torre entonces ellos eran uno estaban unánimes pero Dios en vez de derramar sobre ellos Espíritu Santo incluso como hizo en el Pentecostés dándole la posibilidad a los discípulos que hablaran en diferentes lenguas lo que hizo realmente es confundir todas las lenguas hizo todo lo contrario de lo que luego hizo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 o sea que es sumamente importante entender que por supuesto que la iglesia tiene que estar unida por supuesto que ellos estaban unánimes en Hechos capítulo 2 pero tienen que estar unánimes de la siguiente forma pregunto nuevamente los que estaban en Babilonia eran uno en el nombre de Dios fíjense eran uno en el nombre de Dios eran uno en el Padre y el Hijo así como Jesús dijo que sean uno en nosotros y será que estaban dando gloria a Dios con lo que estaban haciendo la gloria a Dios a través de la cual el capítulo 17 versículo 22 leímos a través de la cual entonces nosotros podemos ser uno cuando nosotros le damos gloria a Dios nada más lejos evidentemente de la realidad porque esa unidad era la que los nada más lejos de la realidad porque esa unidad que ellos tenían las personas de Babel podríamos decir así de la torre de Babel era una unidad literalmente satánica no era la unidad bíblica la unidad en Dios que Dios quería así que esta unidad que debe caracterizar a la Iglesia no es cualquier tipo de unidad esa unidad era la que de acuerdo a lo que nosotros vemos esa unidad era la que los diferenciaría del resto del mundo esa unidad era la que los apartaría y acuérdense que apartar o diferenciar a alguien para uso santo o apartar a alguien para uso santo significa santificar en la Biblia se lo explica así cuando Dios aparta algo para sí entonces significa que lo santifica así que esa unidad que caracterizó a la Iglesia cristiana primitiva es la unidad que tiene que caracterizar a esta Iglesia al final de la historia de la misma forma que ocurrió con la primera Iglesia Éfeso debe ocurrir con la última la odisea para que entonces pueda descender el Espíritu Santo y fíjense cuál es esa unidad en que la Iglesia debe estar unida qué es esa qué es eso que santifica a la Iglesia y lo que santifica la Iglesia lo dice claramente Jesús en el mismo capítulo que acabamos de leer que algunos citan para decir no importa en lo que estemos unidos tenemos que estar unidos por favor no toquemos temas polémicos en la Iglesia porque va a generar desunión como que si lo más importante fuera sencillamente la unión no, no Elena de White dice que tenemos que estar unidos en algo y ahora lo vamos a leer cuando Jesús lo diga Juan capítulo 17 versículo 15 dice no ruego que los quites del mundo dice Jesús sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos esto significa apártalos acuérdense lo que habíamos leído recién lo que los diferencia del resto del mundo santificalos en tu verdad y ahora aclara cuál es esta verdad tu palabra es la verdad así que evidentemente la unidad bíblica en la cual Dios quiere que nosotros nos aferremos a él y estemos unidos es la unidad que está basada en la verdad en la verdad de Dios no evidentemente en la mentira de los hombres y ahora quisiera leer una cita que es impresionante donde Elena de White habla acerca de estas cosas ella dice que nosotros deberíamos estar hablando de estas cosas y por supuesto con mucha prudencia con mucha astucia con mansedumbre como paloma con prudencia también como serpientes dice Jesús pero debemos hablar estas cosas no podemos sencillamente predicar lo que a las personas les gusta al margen de lo que quizás estamos predicando les puede gustar o no sino lo que Dios quiere que se predique porque lo que las personas necesitan no es o mejor dicho lo que hay que predicar es lo que las personas necesitan no es lo que las personas quieren porque realmente si fuera por el querer nuestro corazón que muchas veces el que comanda ahí muy bien no está visto en la Biblia cuando Jesús bueno a través de las palabras del profeta dice claramente perversos el corazón y engañoso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia tomo 1 página 289 en estos días solemnes justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables pesa sobre ellos una temible aflicción y yo les digo sinceramente mis hermanos con mucho respeto que yo demasiados pecados tengo sobre mí y de los cuales librarme Dios obrando en mí para librarme de ellos como para también cargar con pecados ajenos como dice la Biblia claramente en cuanto a la orden que Dios le da a la atalaya que si la atalaya se calla no sólo van a perecer las personas que por cuanto no sabían que venía el enemigo perecieron sino el atalaya también por callar así que muchas personas quizás deciden no hablar de estas cosas no hablar de las cosas profundas que tenemos que reconocer nosotros como iglesia dentista del séptimo día pero saben que no hay mayor problema de una persona que esté enferma que no sea no reconocer su problema su enfermedad su situación así que en primer lugar nosotros deberíamos reconocerla y para reconocer hay que escudriñar obviamente así que volvamos un momento ¿cuál es la condición habíamos mencionado para recibir la lluvia tardía? bien tenemos que estar unánimes en la oración unánimes en la verdad y aquí quiero hacer otra aclaración ¿cuál es la condición para que la lluvia tardía tenga el efecto deseado en la planta? porque evidentemente si yo tengo que estar unánime en la oración y unánime en la verdad acuérdense que hay una diferencia entre lluvia temprana y lluvia tardía las dos son lluvias pero hay una que viene después así que para que esta venga para que la que venga después pueda tener el efecto en la planta el efecto deseado la pregunta es ¿qué debe ocurrir antes? quiero que ustedes respondan a esto pero si una planta bíblicamente hablando para que pueda dar fruto necesita dos lluvias para que la segunda tenga efecto ¿qué se necesita antes en esa planta? obviamente haber recibido antes la lluvia temprana esto es una cuestión de lógica miren lo que la hermana White dice en la Review Evangelical del 2 de marzo de 1897 también ustedes lo pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia página 506 ella dice la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre pero a menos que haya caído la lluvia temprana repito a menos que haya caído la lluvia temprana no habrá vida la hoja verde no aparecerá a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla en otra cita en Testimonios para los Ministros página 399 ella dice podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía así que ¿es necesario recibir la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía? sí evidentemente luego ella dice en Testimonios para la Iglesia página 619 aquí tengo la página pero en inglés me faltó colocar la página en español disculpen dice ella se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel será hallado falto o sea que no es que debemos esperar que venga la lluvia tardía para que entonces nosotros podamos vencer en nuestra vida cristiana no nosotros debemos estar venciendo nuestra vida cristiana conforme a la voluntad de Dios y a través del poder de Dios que nos otorga en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo para poder entonces recibir la lluvia tardía así que evidentemente si yo tengo que estar andando conforme a lo que Dios ya me ha enseñado como lo correcto para entonces practicar esto primero para entonces recibir la lluvia tardía esto primero no debe ser otra cosa muy probablemente que la lluvia temprana o sea la lluvia temprana otra forma de verlo también es la luz y el poder de lo alto que desciende sobre cada ser humano para que pueda conocer a Cristo pero ese poder y esa luz que te ayuda a conocer a Cristo te ayuda a conocer más y mayor luz miren para aclarar esto como la hermana White lo presenta Ellen White relaciona la lluvia temprana con dice lo que vamos a leer ahora la luz que fue recibida la luz que tienen la luz que ya tienen quise escribir aquí y andar conforme a esa luz esto es lo que la hermana White habla cuando hace referencia a la lluvia temprana ya nos dimos cuenta porque ahí dice se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte obviamente para vencer sus pecados entonces no recibirá nada la lluvia tardía y será hallado falto miren lo que esta cita dice solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz esto lo está diciendo en el contexto de la lluvia tardía o sea que claramente podemos ver paralelos luz luz lluvia temprana lluvia tardía ambas son luz también miren dice ella a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía repito a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía Podrá, dice ella, podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno a nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. O sea que nosotros debemos estar andando, viviendo, caminando conforme a la luz que ya Dios nos ha dado, a fin de entonces poder recibir más luz. ¿Qué sentido tendría si Dios te diese más luz? Si la luz que tienes aún no la estás practicando. Obviamente, tú debes pedir y clamar a Dios, y Dios va a ir viendo también tu esfuerzo a medida que tú vayas avanzando. Y Él te va a ir dando la victoria, y por supuesto, eso implica que te va a ir dando más luz hasta darte lo que se conoce como la lluvia tardía. Miren esta otra cita, en Servicio Cristiano Eficaz, página 238. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, como que si esto fuera una cuestión mágica, como si fuéramos marionetas, el Espíritu Santo hace lo que quiere con nosotros, y nosotros ni siquiera pensamos. No, no funciona de esa forma, porque Dios ha dado libre albedrío. Pero dice que las personas que crean que el Espíritu Santo es el que los forzará a hablar, a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. En otras palabras, resumiendo hasta aquí, la lluvia tardía se recibe si se recibe antes la lluvia temprana. Este gráfico lo deja claro. Para tú recibir la lluvia tardía, para que en la planta el efecto de la lluvia tardía tenga efecto, el derramamiento de la lluvia tardía tenga efecto, se necesitó antes, obviamente, haber recibido la lluvia temprana. Miremos esta cita nuevamente, que yo les había dicho. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. Ambas lluvias están relacionadas con la luz recibida de Dios. ¿Se dieron cuenta? Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. Y habíamos visto que esto significaba que solo los que estén viviendo conforme a la lluvia temprana, es luz que ya recibieron, recibirán entonces la lluvia tardía. Y que nadie, por lo tanto, dicho sea de otra forma, que no esté viviendo conforme a la luz recibida, entiéndase también, lluvia temprana, recibirá la lluvia tardía, o sea, más luz. O sea que ambas lluvias están relacionadas con la luz recibida de Dios. ¿Puede ser que algún texto bíblico indique esto que lógicamente hemos concluido? Por supuesto, Deuteronomio 32.2 dice, Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Y qué no es la enseñanza sino la luz de Dios? Acuérdense una cosa. La Biblia, para que nosotros podamos comprenderla, pasa por un proceso que se explica en el libro El Conflicto de los Siglos, en el principio, es como en la introducción del libro, donde Elena de Guayde explica un poco en cuanto a cómo funciona tanto el don de profecía, o sea, la revelación, la inspiración y finalmente la iluminación. La iluminación es el método, el proceso a través del cual el mismo Espíritu que permitió escribir este santo libro, es el mismo Espíritu que nos ayuda a comprender lo que este libro dice. Porque este libro, sin que alguien te lo ilumine, tú estarías en tinieblas. Es como leer a ciegas. Es como no leer directamente. Sería lo mismo. Así que el Espíritu Santo es el que ilumina. Está el símbolo claramente ahí en Mateo capítulo 25, con la parábola de las diez vírgenes. ¿Se acuerdan? Que ahí dice la Biblia, dijo Jesús en esa parábola, que tenían lámparas. Y en sus lámparas había aceite. Y obviamente, para que una lámpara ilumine, siendo de que la lámpara, de acuerdo a Salmo 119, 105, que dice, Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siendo de que la lámpara es la palabra de Dios, para que ilumine, evidentemente tiene que tener un combustible. Y ese combustible es el Espíritu Santo. Así que, Biblia sin Espíritu Santo no tiene sentido. No iluminaría. Y el Espíritu Santo es el que te da a conocer la verdad. No dice eso también Jesús en Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también Juan menciona que es el Espíritu Santo el que dará a conocer toda la verdad. Así que Espíritu Santo y lluvia, en este contexto, considerando que el Espíritu Santo te da la verdad, puede entenderse que el Espíritu Santo es el que te ilumina las Escrituras. O sea, es el que te enseña. Por eso, luz es un símbolo, es un sinónimo en este caso de enseñanza. Cuanto más luz, significa que más enseñanza tú tienes. Cuanto menos luz, significa que menos enseñanza. Entonces, leo el texto. Aquí dice, Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grana. Y como las gotas sobre la tierra. Sobre la hierba. Así que dice ahí claramente, Goteará la lluvia, como la lluvia, mi enseñanza. Lluvia, en este contexto, entonces, es sinónimo de enseñanza. La lluvia temprana y la tardía, entonces, por lógica, también son enseñanzas. Ahora, debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué sucede si yo, yo Alejandro, no acepto ese conocimiento? ¿Qué pasa si yo no ando conforme a la luz que tengo? Como decía la hermana White, si empiezo a rechazar o recibir más luz, rechazándola, la que tengo anteriormente incluso, o rechazando la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa si yo la rechazo? Bueno, o sea, capítulo 4, versículo 6, lo dice claramente. Y espero que esto no sea la realidad de ninguno de los que están escuchando en esta hora. Dice el profeta, Mi pueblo fue destruido, bueno, lo dice Dios, porque le faltó conocimiento. Por causa, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tus hijos, también me... Perdón, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, disculpen que la he apurado. También yo me olvidaré de tus hijos. O sea que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó ese conocimiento. Desechó esa luz. Así que, ¿qué sucede si alguien no acepta ese conocimiento? O rechaza conocerlo. No acepta el conocimiento que Dios ya dio, o rechaza conocer el conocimiento que Dios ya dio, y el conocimiento que Dios, aparte, quiere dar. Bueno, evidentemente, por lo que leímos anteriormente, por lo que la hermana White dijo en las reiteradas citas, y también en lo que acabamos de leer, esta persona no recibirá más luz, no recibirá la lluvia tardía, será hallado falto, perecerá en las tinieblas, y será, como leímos recién, destruido. Así que, evidentemente Dios no quiere que esa sea la realidad de ninguno de nosotros, pero sí quiere que nosotros conozcamos absolutamente todo esto. ¿Qué debo entonces hacer para recibir la lluvia tardía? Pregunto. Debo, no es una pregunta, sino es lo que debo hacer. Debo, por supuesto, podríamos decir como resumen de esto que vimos, debo vivir conforme a la luz que ya tengo, y debo aceptar la luz de la lluvia tardía, porque de nada valdría vivir con la luz que ya tengo, entonces estás preparado para recibir más luz, Dios te da la luz, y ahora esta segunda luz que la lluvia tardía, tú dices, no, no, esto no, esto no es así, esto me parece que está mal. Eso implicaría rechazar la luz que Dios te da, y la Biblia decía recién, en Oseas 4.6, que por causa de eso, el pueblo, mi pueblo fue destruido, por cuanto desechaste el conocimiento. Así que yo debo vivir conforme a la luz que ya tengo, y debo aceptar la luz de la lluvia tardía. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿por qué aún, y esto es sumamente importante, mis hermanos, todo lo que vimos anterior también, pero ahora ya estamos entrando en un punto neurálgico importantísimo, ¿por qué aún no hemos recibido la lluvia tardía? Bueno, valdría entonces preguntarse, las preguntas que hice hoy, las afirmaciones que hice hoy, pero a modo de pregunta, ¿estoy viviendo conforme a la luz que ya tengo, a la luz que Dios me dio? Y segunda pregunta, ¿acepto la luz de la lluvia tardía? Aquí alguien podrá decir, ¿cómo la luz de la lluvia tardía? Pero si todavía no la conozco. ¿Cuándo Dios ya dio la lluvia tardía? Porque ha dado la luz de la lluvia temprana. ¿Será que ha dado la luz de la lluvia tardía? Vamos a ver. Pero miren lo que dice Mateo 24.14. Acuérdense, Mateo 24.14 dice, será predicado este evangelio por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pregunto, ¿eso implica un milagro? ¿Implica un milagro que todo el mundo pueda conocer? No consideramos que es un milagro cuando hay mil que nos están mirando por las redes sociales, si fuera un millón mejor, ¿verdad? Pero cuando sea todo el mundo que conozca. ¿No se requiere de un milagro? Ahora, evidentemente, ese milagro implica poder. Por lo tanto, muchos oran, y muchos adventistas oran, para poder recibir ese poder. Y entienden lo siguiente. Creen que lluvia es sinónimo de poder. Habíamos visto que lluvia tenía un paralelismo con luz, con enseñanza. Pero salteándose todo eso, muchos van directamente a qué es lo que, a través de cómo es que se predicará a todo el mundo. Entonces van directo al poder. Porque obviamente, un ángel descendió del cielo, dice Apocalipsis 18.1, con poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces las personas dicen, bueno, yo quiero ese poder. Miren, no hay problema en querer el poder, pero hay un problema en si tú solo quieres el poder. Porque, pregunto, ¿qué quería Satanás en el cielo? ¿Él quería andar conforme a la luz que Dios le había dado? ¿O quería saltearse eso e ir directamente a lo que le interesaba? Y tener el poder de Dios. Por lo tanto, es peligroso. Muchos creen que la lluvia tardía, sencillamente es la manifestación de un poder. De un poder que obra milagros, así como hacía Jesús. De un poder capaz de predicar al mundo entero. Como muchas personas a lo largo de la historia, de diferentes formas, lo han tratado de hacer. Pero la cuestión es que la Biblia no lo enseña de esa forma. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo ocurre ese poder de hacer milagros? ¿Cómo sucede que la persona logra tener ese poder? Para, como tuvieron los apóstoles y los discípulos, en el día del Pentecostés, cuando descendió sobre ellos la lluvia tardía, perdón, la lluvia temprana, la lluvia temprana, y entonces a partir de ahí recibieron un poder, que interesantemente, parte de ese poder se lo tenían antes, cuando hacían milagros. Acuérdense, Pedro caminaba y la sola sombra sanaba a las personas. Algunos desean ese poder. Entonces claman por ese poder. Pero no comprenden que Dios, para poder otorgar ese poder, requiere que la persona tenga una transformación previa. Requiere que la persona tenga algo antes para poder dar ese poder. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo ocurre ese poder de hacer milagros? Miren lo que dice Jesús en Mateo 17, versículos 18 al 20. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Acuérdense, esto está sucediendo en el contexto de la transfiguración, cuando vino un padre que le pidió a los discípulos, si era posible hacer un milagro de quitar un demonio, los discípulos no podían, entonces después aparece Jesús y Jesús puede. Sigo leyendo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué tú sí pudiste Jesús y nosotros no pudimos echar ese demonio fuera? Entonces fíjense lo que le dice Jesús. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Así que por causa de qué cosa los discípulos no tuvieron poder para quitar ese o esos demonios, por vuestra poca fe, les dijo Jesús. O sea, esa falta de fe. Por eso dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces harías cosas, entonces tendrías ese poder. Entonces, si esto es por causa de no tener fe o tener poca fe, la pregunta que deberíamos hacernos también es, ¿cómo se genera la fe? Bueno, ustedes saben la respuesta. Dice la Biblia en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que fíjense este pequeño gráfico. Cuanto más comprensión y aceptación de la palabra de Dios yo tengo, porque la fe viene por la palabra de Dios, entonces yo más fe tengo. Y cuando más fe tengo, más cosas puedo hacer. Y ahí evidentemente que vienen los milagros por añadidura. ¿Pero qué es lo primero? Lo primero es esto que aparece aquí, mayor comprensión y aceptación de la palabra de Dios. El problema con esto es que muchos quieren esto, que es el poder. También piden a Dios por fe, pero cuando se trata de mayor comprensión y especialmente de aceptación de la palabra de Dios, no son suficientemente humildes como para poder entender que ellos, o yo, o quien sea, como seres humanos, no somos los conocedores de la plena verdad. La verdad absoluta la tiene Dios y la va dando a conocer a medida que nosotros vamos predisponiendo nuestro corazón para hacer eso. Que también la predisposición del corazón es una obra del Espíritu Santo si uno no se resiste a que el Espíritu Santo pueda transformar el corazón. Pero fíjense que muchos piden lo último y no se dan cuenta que lo último, que es el poder y es esa fe, viene por añadidura de una mayor comprensión y mayor aceptación de lo que la palabra de Dios, no lo que la experiencia humana, sino lo que la palabra de Dios dice. Así que, ¿es correcta esta premisa? ¿O creen ustedes que les falta algo? ¿Lluvia es igual a poder? Acuérdense, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. Así que, evidentemente, esa premisa no puede ser correcta. Sin embargo, esta sí. Lluvia, en el contexto incluso de la lluvia tardía, es igual a luz que implica poder. Es una luz, es un conocimiento que cuando tú lo aceptas, tu fe empieza a aumentar, y no solo tu fe, sino por añadidura, por causa de que el poder viene a través de la fe. Por eso Jesús dice, si aunque sea como un grano de mostaza tuvieran fe, entonces tendrías poder suficiente para andar moviendo cosas. Que obviamente es el poder que proviene de Dios a través del Espíritu Santo, no hay poder ninguno en nosotros. Pero para Dios concedernos ese poder, para nosotros poder hacer estos milagros, se requiere de estos pasos previos. Así que jamás nadie va a poder tener poder de hacer milagros si no acepta la luz que Dios ha derramado. Y esta es también, podríamos decir, la gran falsificación que ocurre al final de la historia, expresada claramente en Apocalipsis capítulo 13, cuando se nos habla de un falso profeta que hace descender fuego del cielo de Dios y tratará de engañar a todo el mundo. Obviamente. Al mundo engañará, pero a los hijos de Dios no los engañará, aunque están en el mundo, pero no son del mundo, dijo Jesús. Así que, ¿pero qué es lo que ocurre? Ese poder engañoso no enseñará esa luz. Y si conoce esa luz, no aceptará esa luz. No transmitirá esa luz. Pero dice tener poder. Pero no, jamás Dios va a conceder poder a una persona que no sea capaz de ser suficientemente humilde para reconocer que no sabe nada, como debe saber, como dice incluso el apóstol Pablo, y que por lo tanto uno debe hacerse humilde delante de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Y el escrito está como está escrito, no como nosotros queremos que esté escrito, o como nuestros deseos a veces nos indican. Porque nada más lejos de la realidad. Así que, ¿debemos orar por recibir la lluvia tardía? Por supuesto. Pero cuando oremos entendamos que lo que estamos haciendo es orar para que Dios nos derrame más luz de la que ya tenemos. Y por supuesto, debemos pedir a Dios que nos ayude a andar en la luz que ya tenemos, a fin de que nos dé más luz. Entonces, más cerca aún estemos de Él. Miren esta cita que dice la hermana White, en Testimonio para los Ministros, página 509. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos, como dice, con corazón contrito, cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Y luego ella sigue diciendo, al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre. Así es como nosotros debemos estar dispuestos a estar cuando lo buscamos. a ser mansos, humildad de mente, así como Jesús lo era. Y una consciente dependencia de Dios, así como Jesús siempre lo estuvo, con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. O, mejor dicho, a la lluvia tardía perfeccionadora, como aparece en inglés. Si oramos con fe, por esa bendición, la recibiremos tal como Dios la ha prometido. Así que, ¿por qué no hemos recibido la lluvia tardía? ¿Qué debo hacer para recibir la lluvia tardía? Nuevamente pregunto, ¿estamos viviendo conforme a la luz que tenemos, que es la lluvia temprana? ¿Y estamos dispuestos a aceptar más luz, que en este contexto es lluvia tardía, Ellen White dijo que Cristo podría haber venido hace ya mucho tiempo, y sin embargo, no vino? Así que, si esto ya pudo haber ocurrido en el pasado, ¿qué probabilidades hay de que ahora, que el mundo está más recontramaduro, ocurra hoy en día? Hay muchos que especulan con esto, diciendo, no, cuando tal presidente salga, cuando tal papa salga electo, porque este papa no es tal como se lo presentan las escrituras, etc. Cuando empezamos con todas estas cosas, no nos damos cuenta de que, miren, si hay algo en el mundo que todavía aún falta acomodarse, se acomodará automáticamente, porque si hay alguien que está sumamente también deseoso de que se le permita obrar como él quiere, es Satanás. Satanás hace todo lo posible para destruir a las personas. Y Dios es el que está frenando absolutamente todo esto. Así que, no es si el mundo está más o menos maduro hacia donde tenemos que mirar, es el grano, es esta miez, si está madura o no está madura. Entonces, ¿será que antes la iglesia estuvo en un contexto de madurez que Cristo ya podría haber venido? Sí. Pocos años después de 1888, después de Minneapolis, 1888, ella escribió algo que se registra en otros lugares, pero especialmente en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 448. Y ella dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. O sea, que Cristo ya hubiera venido. Pero, posteriormente, en una cita que ahora sí, esta no la puse para compartírsela a ustedes, ella unos pocos años después, después de 1900, tuvo una visión donde se le dijo que Jesús podría haber venido. Esa visión ustedes la pueden encontrar en el octavo tomo de Testimonios para la Iglesia a partir de la página 111 que tiene el título Lo que pudo haber sido. Que, dicho sea de paso, la Asociación General, a través del pastor Ted Wilson, hizo un video que dura como 20 minutos, está en internet desde el año 2015, para ver justamente donde se dramatizó esta visión para que se mostrase a los adventistas lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué pudo haber sido? La segunda venida de Jesús. Pero, ¿por qué Jesús podría haber venido? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado para que Jesús viniese? Evidentemente, vimos recién que para que Jesús viniese tendría que haber sido derramado previamente la lluvia tardía. Así que, si Jesús ya podría haber venido, la pregunta es, ¿Dios se propuso antes de ahora? ¿Mucho antes? ¿Derramar la lluvia tardía? ¿Será que Dios ya habría, derramó la lluvia tardía en algún momento determinado y fue rechazada? Y por lo tanto, entonces Jesús postergó su venida. Dios, evidentemente, había comenzado a descender la lluvia tardía a través de un poderoso mensaje. Ese mensaje que ustedes han escuchado varias veces mencionar, 1888, Minneapolis, pero justamente Dios se había propuesto hacer descender un mensaje, dar un mensaje. Y acuérdense que lluvia tardía en ese contexto era enseñanza y era por lo tanto más luz, por lo tanto es más enseñanza, más luz, o sea, es un mensaje que no se había dado antes, por lo menos no a la iglesia. Así que si, para que venga Jesús por segunda vez, lo que desencadena todos los eventos es el derramamiento de la lluvia tardía, si Jesús estaba por venir y entonces después no vino, entonces significa que Dios muy probablemente había estado, se había propuesto derramar la lluvia tardía. La pregunta es, ¿la derramó finalmente y fue frenada o qué sucedió? Miren lo que dice Elena de White. Esto lo escribió unos tres años, casi después de Minneapolis. Está escrito en la Revión Herald del 22-21 de abril de 1891. Ella dice lo siguiente, La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿A quién está citando Elena de White aquí? A Apocalipsis 18.1, a Juan, cuando justamente dice que hay un ángel que rodea la tierra con su gloria. Entonces dice aquí que hay un poderoso ángel que descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Y cuál es ese contexto? Dice, la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. O sea, hay un paralelo. Cae la lluvia tardía, el poderoso ángel entonces ilumina la tierra con su gloria. Y ella dice, ¿estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, sigue diciendo ella, limpiemos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. O sea, en otras palabras, preparémonos ¿para qué? Para poder dar gloria a Dios al mundo entero a través de este símbolo del mensaje del ángel que rodea la tierra con su gloria de Apocalipsis 18.1 y fíjense un año poquito más de un año después. Ella dice en otra cita también en la Rebión Herald del 22 de noviembre en este caso de 1892 el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Esto es apenas cuatro años después de Minneapolis. Pues, dice ella, acuérdense lo que leímos recién. Leímos, permiso de nuevo, la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios y luego cita a un poderoso ángel. Entonces, vuelvo a la cita que estaba leyendo. Dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. ¿Cómo que ya ha comenzado? El fuerte pregón, acuérdense que en este contexto es primero tener la lluvia tardía para entonces predicar lo que la lluvia tardía enseña. Pero si ya había comenzado entonces significa que la lluvia tardía ya había sido comenzada a ser derramada. Y esto fue, esto lo dijo en 1892, pero ahora dice ella cuándo es que comenzó a ser derramada. Repito, dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros pues el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel ya ha comenzado. Y dice, ¿dónde? En la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y ahora dice, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Nuevamente una cita de Apocalipsis 18.1. O sea que este ángel que llenará toda la tierra tendría un precedente. Ese precedente que se conoce como el comienzo, que se conoce también como la revelación de la justicia de Cristo, que se conoce también como el inicio del fuerte pregón que dice Elena de Guay que ha comenzado, no es ni más ni menos que la lluvia tardía. Entonces, ¿cuál es el mensaje que deberíamos preguntarnos? Porque si él me dice aquí que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, para que quede más claro aún cuál es la justicia de Cristo, cuál fue el mensaje de la justicia de Cristo, vamos a ver lo que la misma hermana Guay también dijo. Y esto está en otra famosa cita que ustedes conocen muy bien, pero todo esto lo estamos viendo en su contexto. Testimonios para los ministros página 91 y parte de la 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Y ahora miren, invitaba a la gente a recibir ¿qué cosa? La justicia de Cristo. A ver, vamos para atrás un momento. Dice ahí ella que el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Y cuándo es que esta justicia de una forma especial se dio a conocer? Dice ella a través de este preciosísimo mensaje que predicaron los pastores Wagoner y Jones. Y dice ella presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino Jesús? Si la lluvia tardía ya había sido comenzada a ser derramada, ¿qué sucedió que frenó la segunda venida de Jesús? ¿Por qué después de más de cien años más adelante todavía todavía nosotros estamos aquí 132 años después de 1888? ¿Qué es lo que sucedió? Ella lo explica en una carta escrita a Aurea Smith en 1896, algunos años después. Ustedes lo pueden encontrar en materiales de 1888 en la página 1575, que tristemente no está traducida al español, pero aquí tienen todo ese material, hay mucho más, son casi 2000 páginas. Dice ella lo siguiente, que la razón por la que Jesús no vino, a pesar de que había sido comenzado a ser derramada la lluvia tardía, fue porque la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, acuérdense cuál es la condición para que Dios pueda obrar con poder a través de la lluvia tardía en una persona si alguien está viviendo conforme a la lluvia temprana y está dispuesto a aceptar más luz de Dios. Entonces, ella dice la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. O sea, en vez de aferrarse a la Biblia, se aferraron a opiniones preconcebidas y a aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E. J. Bagoner y A. T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia, que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a la tierra con su gloria, nuevamente Apocalipsis 18.1, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. o sea que no solo la iglesia se terminó quedando sin ese derramamiento completo de la lluvia tardía, sino que fue también por lo tanto, de acuerdo a Mateo capítulo 24 versículo 14 que dice y será predicado este evangelio por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin, también fue puesta lejos del mundo, del mundo entero. Nosotros, luego de esa situación, hemos vivido dos grandes mundiales, dos guerras mundiales, estamos por vivir una tercera y cuántas otras cosas feas y malas han ocurrido en el mundo y están ocurriendo ahora. ¿Y causa de quién? ¿Fue causa de Dios? ¿Fue causa de que el mundo aún no es tan malo como debería llegar a ser? Si Cristo podría haber venido antes, cuando el mundo no estaba tan desbaratado como hoy en día lo está. ¿Quiénes somos los responsables? Cuando nosotros creemos que nosotros no tenemos nada que ver pero nos comportamos como estas personas, estos líderes de nuestra amada iglesia que rechazando el mensaje generaron el rechazo también, generaron que se aplazara la segunda venida de Jesús. Aunque nosotros no estuvimos presentes en ese momento, pero si no reconocemos que se obró mal, entonces tenemos el mismo espíritu que tuvieron ellos. Hermanos queridos, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Evidentemente no fuiste tú ni yo porque nosotros vinimos cerca de dos mil años después. Pero no dice la Biblia claramente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 36, 37, 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este es Jesús a quien vosotros crucificasteis. No somos nosotros casa de Israel. no vino Jesús a morir por nuestros pecados y por mis pecados y por lo tanto yo también debo arrepentirme de haber sido culpable de la muerte de Jesús. Aunque yo no lo maté en ese momento, pero Él vino a morir por mí. ¿No será que nosotros viendo, haciendo una retrospectiva en nuestra historia, deberíamos reconocer que algo realmente sucedió en ese momento? ¿Que algo grave sucedió y por lo tanto Jesús no vino? Como dice la hermana White, ¿Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria? Algunos dicen que no fue resistida, pero pregunto, pregunto, mis hermanos, hay varios pastores a quienes aprecio mucho la iglesia y aquí tristemente no no piensan todos igual. y menos mal por otro lado. Pero hay muchas personas que dicen no, lo que sucedió en Minneapolis no fue resistido, no hubo un rechazo e incluso años más adelante, si hubo un rechazo en ese momento, años más adelante dejó de haberlo. La iglesia lo aceptó. Pero pregunto, pregunto, mis hermanos, antes de leer un texto más, ¿Cuál es la mayor evidencia, creen ustedes, que la luz, la lluvia tardía, fue resistida? ¿Saben cuál es la mayor evidencia? Que aún estamos aquí. Porque si no hubiese sido resistida, vamos a suponer, ok, fue resistida en 1888, algunos aceptan, que obviamente que fue resistida, pero algunos dicen, no, no, no fue resistida después. Ok, si no fue resistida después y años más adelante la aceptaron, ¿por qué aún estamos aquí? Porque Dios está esperando, conforme a lo que dice Santiago 5, 7, al precioso fruto de la tierra. ¿Y qué es lo que madura ese precioso fruto? La lluvia tardía. Solo si el fruto está dispuesto a recibirla. Dice ella lo siguiente, para cuando nosotros pensamos de que no hubo un rechazo, lo acabábamos de leer recién, por supuesto que hubo un rechazo, pero acá hay otras citas que dice, con énfasis también que lo hubo, ella lo escribió unos siete años después de Minneapolis, en la carta 57, dice, no tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes e indicadores que señalan el camino equivocado. ¿Será que hoy en día estará pasando lo mismo? Si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo, y estos mensajeros en el contexto eran Jones y Wagner, descuidad esta gran salvación que ha sido mantenida ante vosotros durante años, despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo, y dice ella, y no quedará más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Os ruego que os sumilléis y ceséis en vuestra obstinada resistencia a la luz y la evidencia. O sea que había personas en ese momento que se resistían a la luz y la evidencia que Dios había dado a través de los pastores Jones y Wagner. interesantemente, ella dijo tantas preciosas cosas en cuanto a estos pastores, pero tristemente no solemos ver libros que con fluidez y con frecuencia se publiquen de ellos, que la iglesia, de acuerdo a lo que Elena de Guay mismo dice, necesita. Decid al Señor, mis iniquidades han hecho separación entre mí y mi Dios. Señor, perdona mis transgresiones. Todos nosotros, si de alguna forma aceptamos que no hubo un rechazo en 1888 y posteriormente y que no es por causa nuestra que nosotros todavía seguimos acá, nos hacemos cómplices de los que rechazaron el mensaje en 1888 y al igual que ellos debemos clamar a Dios que nos perdone, que perdone todas, todas nuestras transgresiones y de una forma particular aquellas que hacen que la luz de Cristo no pueda fluir al mundo que necesita de esa luz. Y ya estoy culminando, les pido disculpas que fue un tanto extenso todo este tema, pero realmente y esto que es pobre realmente en comparación a la muy grande y vasta cantidad de citas que ella tiene, pero por qué lo hago así, porque realmente como pueblo de Dios necesitamos conocer estas cosas. No dejemos que pase este año 2020 antes de entrar en el 2021 sabiendo que en el 2021, 2022, 2023 puede ser ese año si nosotros estamos dispuestos a que así sea, sin resistirnos al Espíritu Santo, que descienda la lluvia tardía y en pocos años, en demasiados pocos años, venga Jesús en poder y gloria a buscar a su pueblo. Dice ella lo siguiente y lo digo con mucho dolor en mi alma porque siento en primer lugar que me está hablando a mí, en segundo lugar porque sé que no se siente bien Dios en tener que estar diciendo estas cosas, de la misma forma que cuando tenía que levantar un profeta para reprender a su pueblo tampoco se sentía, pero son cosas que necesitamos. Dice Elena de White en también Testimonios para los Ministros página 89 en adelante. Aquí les muestro un pequeño resumen. Dice ella hay muchos que lo tratan, se refiere al mensaje con desdén. ¿Cuál es este mensaje? El que predicaron en 1888 y años y por varios años más adelante Jones Wagoner y Ellen White y Ellen White previamente también lo que pasa es que no se había dado a conocer tanto como cuando fue dado a conocer a través de Jones y Wagoner. Dice el mensaje de la justificación por la fe. Hay muchos que lo tratan mensaje con desdén. Le habéis dado al Señor la espalda y no el rostro. La luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha sido despreciada. Hermanos, la razón por la que Jesús no vino es por esta razón. Es por esto. Guardaos de transgredir con los atributos de Satanás y arrojar menosprecio sobre la manifestación. del Espíritu Santo. Sé solamente que algunos ya ahora han ido demasiado lejos para volver y para arrepentirse. No aprecian estas grandes y solemnes realidades y hablan contra ellas. Andan en camino de pecadores y se sientan en silla de escarnecedores. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos y algunos y algunos nunca volverán. Han tentado a Dios. Han rechazado la luz. Han elegido las tinieblas antes que la luz y han contaminado sus almas. No solamente han rehusado aceptar el mensaje sino que han odiado la luz. Estos hombres colaboran en la ruina de las almas. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente. Han pisoteado la palabra de Dios y están afrentando al Espíritu Santo. Durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Los criticaron duramente a estos mensajeros tratándolos como fanáticos extremistas y maniáticos a menos que os humilléis demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. El Señor sabe que estáis dando la vuelta completamente a las cosas. Cuentan las cosas como que si fueran diferentes. Seguid un poco más como habéis andado rechazando la luz del cielo y estaréis perdidos. Aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo rechazáis a Cristo despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y no quedará más sacrificio por el pecado. Os ruego que os sumichéis y ceséis en vuestra obstinada resistencia a la luz y la evidencia. Y culmino preguntándoles ¿cuándo puede ser recibida la lluvia tardía mis hermanos? ¿Cuánto tiempo faltará? Yo no sé qué es lo que falta. Capaz que hay un mínimo número de personas que tiene que conocer lo que a veces yo me atrevo a llamar masa crítica. Quizás me estoy equivocando. Lo que sí sé es que en 1888 la lluvia tardía comenzó a ser derramada y fue resistida posteriormente. Y aunque siguió siendo derramada en gotas no fue suficiente. Fue demasiado resistida principalmente por el ángel de la iglesia de la odisea que son en este caso los líderes que en ese contexto rechazaban los mensajes de los pastores Jones y Wagoner. Y lo que sucedió es que entonces Dios no permitió que viniese la ley dominical y por lo tanto atrasó su segunda venida. Pero en 1893 tenemos una cita que no la tengo aquí donde Helena de Guaida apenas unos cinco años después incluso podríamos decir que fue un poco antes dijo que si la luz de Cristo que había sido derramada a su iglesia en esa conferencia en Minneapolis en 1888 hubiese sido aceptada el mundo entero hubiera conocido la verdad y Cristo ya hubiese venido. ¿Cuántos años después? Apenas cinco años después es que disponemos de esa cita o sea cuánto tiempo debería requerirse si hoy como iglesia aceptamos esta verdad que fue rechazada en su momento que la gran parte de la iglesia hoy en día la sigue rechazando si la aceptásemos lo que sucedería es que podríamos quizás contar unos cinco años más no es para poner fechas solamente estoy diciendo que en muy poco tiempo Jesús vendría no sé si en dos en tres en cinco en siete pero sería demasiado poco tiempo culmino con esta cita dice ella el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo buscadlo orad por él creed en él debemos tenerlo y el cielo el cielo mis hermanos está esperando concederlo cuando eso suceda habrá gozo en el corazón de nuestro Dios gozo en el corazón de los ángeles y créanme que todo todo absolutamente todo empezará a enderezarse para que en muy poco tiempo Jesús venga por su pueblo hermanos queridos es la voluntad de Dios que aceptemos este mensaje que pidamos perdón por haberlo rechazado tantas veces si así fue que cada uno de nosotros podamos hacer su voluntad y quiero aclarar algo cuando hablo de hermanos queridos así como lo hacía Ellen White yo no soy Ellen White pero obviamente que incluyo a mis compañeros pastores porque este mensaje que la sierva del señor da que la biblia da que Dios da no es un mensaje solamente para laicos es también para el ángel de la iglesia de la odisea que nosotros sabemos que son los líderes de esta iglesia son los pastores son los administradores son los teólogos son los ancianos es cada persona que tiene un rol de liderazgo en esta amada iglesia no repitamos esa historia Canaán está a las puertas Dios está esperando con deseo en el ante nuestra aceptación para hacernos perfectos y entonces poder venir a reclamarnos como suyos que Dios los bendiga cada uno de ustedes en esta hora muchísimas gracias querido pastor por tan bello mensaje tan interesante quisiera que los hermanos que me están escuchando por favor nos hagan llegar sus preguntas para nosotros poderlas realizar aquí pastor quisiera iniciar si nos regala unos minutos más con esta primera pregunta que nos ha mandado dice de la siguiente manera la iglesia adventista ha rechazado el mensaje o fueron nuestros líderes bien en Apocalipsis capítulo 3 versículo Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante si mal no recuerdo es cuando está el mensaje a la iglesia de la odisea y nosotros sabemos que comienza diciendo versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea y luego se da una amonestación y se dice que es lo que Dios quiere hacer en el corazón de la iglesia para que cambie así que considerando que Dios siempre obra para con su pueblo a través de sus líderes debemos entender que entonces este mensaje de forma especial es para los líderes por supuesto es extensivo a toda la iglesia pero de una forma especial a los que más responsabilidad tienen y como leíamos recién en las citas de Ellen White no fue la iglesia en su conjunto la que rechazó el mensaje pero tristemente la iglesia se vio afectada por el rechazo de los líderes de la iglesia que rechazaron ese mensaje claro no todos lo rechazaron en 1888 no todos solo Jones Wagoner y Ellen White eran los que estaban predicando correctamente un tiempo más adelante algunos se unieron pero evidentemente no fue suficiente y muchos se mantuvieron en rechazo abierto aunque después dijeron que lo habían aceptado la realidad es que hasta el día de su muerte o hasta citas cercanas hasta el día de la muerte de Elena White ella siguió insistiendo de que no que no fue aceptado y la evidencia de que no fue aceptado es que aún estamos aquí ahora eso significa que la iglesia apostató y entonces Dios la rechazará no no en absoluto no porque una si fuese así entonces en Apocalipsis debería haber una octava iglesia cosa que no hay así que no la iglesia no pasó esa línea que haría generar un rechazo completo de la iglesia así como Dios rechazó en su momento al pueblo de Israel pero evidentemente en la representación de nuestros líderes de ese entonces y nuestros líderes hoy en día ese mensaje aún no ha sido aceptado la evidencia de que aún no ha sido aceptado es que estamos aquí cuando ese mensaje sea aceptado entonces ya ya quedará poco tiempo para que Jesús venga muchísimas gracias pastor una pregunta más que debe ocurrir para que Dios esté dispuesto a derramar el Espíritu Santo en su iglesia y nos vayamos bueno esta es una muy buena pregunta que se requiere de quizás bastante tiempo para responder pero la quiero responder de forma muy breve Elena de White decía claramente nadie que esté viviendo conforme a la luz que tiene recibirá más luz así que si para que Dios derrame el Espíritu Santo que significa derramar más luz yo necesito primero vivir conforme a la luz que tengo entonces si no lo estoy haciendo debo pedirle a Dios en primer lugar que me perdone por no hacerlo que me muestre cuáles son mis pecados no conocidos para que se hagan conocidos y entonces rogar a Dios que me ayude a vencer esos pecados también de forma especial y que yo en lo personal hablo hablo en lo personal obviamente esto se aplica a toda la iglesia porque lo que debe ocurrir no es que yo lo haga solamente es que la iglesia cuando hablo de la iglesia aquí deberíamos entrar en cuantos de la iglesia porque la Biblia claramente enseña que no es la mayoría la que se salva la hermana White también así lo afirma así que cuantos de la iglesia yo no lo sé esto es en donde yo a veces me aventuro en decir bueno debe quizás existir un mínimo quizás no numérico sino en cuanto a la a la a la aceptación del mensaje en ciertas personas para que entonces esto se dé a conocer al mundo entero Dios derrame completamente la lluvia tardía con poder y gloria yo la verdad es que desconozco cómo es que Dios sobrará ahí y qué concretamente está esperando si un número de personas o no pero lo que sí sé es que a todos nos pide que nos arrepintamos de los pecados que hemos cometido y si somos cómplices del pecado de personas que que estuvieron en ese entonces en Minneapolis en 1888 porque cometemos los mismos pecados cuando vamos al mensaje y los rechazamos cuando por ejemplo vemos que Jones y Wagoner finalmente tristemente cada uno por diferentes motivos se apartó del mensaje y de la iglesia aunque eso no significa que se perdieron es claro pero cuando nosotros decimos eso entonces decimos ah entonces todo lo que dijeron los mensajeros no es válido así que cuando ellos predicaban acerca de ciertas cosas incluso en cuanto a la naturaleza que tuvo Jesús ah no eso tampoco es válido cuando nosotros entramos en esa tesitura nos colocamos en la misma en el mismo perfil que caracterizó a las personas que se opusieron al mensaje de Minneapolis en 1888 que aclaro en cuanto a lo que dije Elena White es muy clara en muchas citas cuando dice que el hecho de que los mensajeros si un mensajero se equivocara y se llegase a perder eso invalidaría el mensaje que Dios dio a través de esos mensajeros no el mensaje sigue siendo el mismo la cuestión es que el mensaje también es para el mensajero no es que el mensajero es salvo automáticamente o sea será salvo por los siglos de la eternidad solo por haber predicado el mensaje no pudo haber predicado el mensaje y luego haberse apartado tenemos incluso un caso muy claro en la biblia del profeta sin nombre que hizo la voluntad de Dios y tristemente después se descarrió no digo que John C. Wagoner se perdieron por favor porque no tenemos yo no tengo luz para decir eso digo que si incluso así fuese ojalá que no y deseo que no pero si incluso así fuese el mensaje es sigue siendo verdad y por lo tanto lo que debe ocurrir para que Dios esté dispuesto a derramar el Espíritu Santo es que nosotros estemos dispuestos a recibir ese mensaje que ya había sido a recibir el Espíritu Santo que ya había sido comenzado que ya había comenzado a ser derramado a través de esos mensajes de los pastores Wagoner y Jones muchísimas gracias pastor que misericordia que gran misericordia de Dios que a través de la respuesta que nos da podemos notar eso la misericordia tan grande que tiene Dios por su pueblo nos va quedando unos minutitos tenemos para más el nieto de Ellen White dice que el mensaje no se rechazó ¿qué opina usted en cuanto a esto? ok asumo yo bueno hay un único nieto que recuerdo que diga eso asumo yo que es Arthur L. White nieto de Elena White hijo de William White bueno hay una biografía de su abuela que tiene seis tomos en el tomo número 3 especialmente donde él hablando acerca de Minneapolis menciona que no se rechazó y tiene 14 puntos que enuncia por los cuales él menciona que no se rechazó no disponemos ahora del tiempo para hacer ese estudio de cada uno de los 14 puntos yo sí quisiera recurrir al sentido común de todos nosotros para entender algunas cosas primero que nada el don de profecía no se hereda si mi papá fue profeta yo no tengo por qué serlo si mi abuelo fue profeta yo tampoco tengo por qué serlo ¿Dios puede otorgármelo? sí, claro pero no está obligado a hacerlo así que cuando nosotros vemos que porque el nieto de la hermana White dijo lo que haya dicho entonces debe ser palabra de Dios no estamos muy equivocados de todas formas el profeta aquí que Dios ha levantado fue Ellen White la profetiza no Arthur White así que por más interesante que pueda llegar a hacer todas las cosas que menciona Arthur L. White pero la Biblia dice claramente maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová y por otro lado dice creed a sus profetas y seréis prosperados así que ¿en dónde nos quedamos? ¿en creer a los profetas o en creer al ser humano? bueno yo prefiero creerle al profeta si el ser humano dice conforme a lo que el profeta dice conforme a la ley y al testimonio en este caso Isaías 8.20 el testimonio parece tener una aplicación mucho más perfecta hoy en día a partir de los testimonios de Elena de White pero si alguien dice conforme a la ley y al testimonio en este caso si Arthur White dice algo conforme a lo que su abuela dijo yo voy a creer lo que él dijo pero si él en algún punto no lo hace bueno no debería obligárseme a creerle a un ser humano en vez de a un profeta porque si ese fuese mi caso como vimos anteriormente en las citas que yo he leído muy probablemente muy probablemente estaría cometiendo un pecado del cual poco probablemente pueda salir de allí porque el enemigo es muy astuto y quizás me pierda para siempre yo prefiero no arriesgarme en este caso no hay riesgo que correr de todas formas porque la palabra de Dios es muy clara si por lo menos hubiera alguna ambigüedad en los textos de Elena de White bueno podría la versión de Arthur White ser aprobada o tenerla en buena consideración pero no es el caso así que eso es la respuesta corta sin entrar en el detalle de los 14 puntos muchas gracias pastor una pregunta más dos más ojalá qué garantía existe de que los laodicenses reciban la lluvia tardía bueno hay personas que creen en nuestra amada iglesia también bueno especialmente en nuestra amada iglesia que la odisea debe dejar de ser la odisea y pasar a ser Esmirna por ejemplo o Filadelfia pero la cuestión es que ni en Esmirna ni en Filadelfia aún se había abierto la puerta del lugar santísimo la puerta del lugar santísimo se abrió a partir del 22 de octubre de 1844 así que la luz que podrían llegar a tener esas iglesias si bien fuera importante aún no alcanzaba a ser tan grande como la luz que tendría la última iglesia por eso Elena de Guay dice si hubo un pueblo sobre el cual Dios ha derramado mayor luz es esta la iglesia adventista del séptimo día y después no tenemos otra iglesia no tenemos la odisea dos ni no sé no tenemos otra iglesia ni Dios nos pide que retrocedamos no nos dice ahora que están en el lugar santísimo vuelvan al lugar santo vuelvan a Filadelfia no Filadelfia hizo su su trabajo correctamente a través también de William Miller por supuesto pero ellos obraron conforme a la luz que tenían si nosotros vamos a obrar de la misma forma ahora que tenemos más luz nos encontraríamos en un problema ella dice claramente en primeros escritos páginas 50 y algo si no recuerdo y 90 y pico más adelante donde ella describe cuando ve a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo dice que de forma simbólica aquí el trono del lugar santo es ocupado por Satanás había personas que decidieron no pasar al lugar santísimo sino quedarse en el lugar santo postradas en el lugar santo frente a Satanás y había otras que pasaron al lugar santísimo y que regresaron al lugar santo esto sería como de la odisea pasar a Filadelfia de nuevo o a cualquiera de las otras iglesias que estaban en el tiempo del lugar santo porque acuérdense cuando Jesús asciende al cielo y entra en el contexto de su ministerio en el lugar santo fue en el contexto también del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés o sea prácticamente por más de 1800 años Jesús estuvo ahí dentro del lugar santo Dios no nos pide que volvamos a la teología que manejaban y a la verdad digamos así a la luz que tenían las otras iglesias no Dios nos ha dado una luz especial y por esa luz es por la cual tenemos que estar y respondiendo a tu pregunta sobre qué probabilidades hay de que se arrepienta la iglesia bueno miren si yo me baso en mi experiencia digo que hay 0% de probabilidades lo mismo si me basas en la experiencia de todos los seres humanos pero si me baso en lo que está escrito y Dios no quiere que yo base mi fe en mi experiencia sino en la evidencia que Él me da primero a través de su hijo y segundo claramente bueno de su hijo a través de su palabra y por lo tanto a través del resto de su palabra y ahí en su palabra dice claramente en el versículo 21 de Apocalipsis 3 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono también en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 tenemos a 144.000 a un número de personas que no estoy diciendo que son literales eso es otro tema se conocen como los 144.000 es un número entiendo yo simbólico pero esas personas son justamente la iglesia triunfante que quedará de la iglesia militante que es la iglesia de la odisea hay personas que he escuchado muchas veces incluso a pastores decir la iglesia militante es la iglesia triunfante no no justamente todo lo contrario Elena de Guay dice todo lo contrario dice la iglesia militante no es la triunfante ahora dentro de la militante que es donde estamos nosotros habrán personas que saldrán triunfantes por supuesto si no porque si lo que la Biblia enseña que todos nosotros adventistas nos vamos a perder entonces esta no es la iglesia en la que deberíamos estar pero que veamos cosas malas que suceden en nuestra iglesia no significa que Dios nos está dando permiso a salir no ¿a dónde iremos? la pregunta que Jesús le hizo a Pedro ¿ustedes también me quieren abandonar? y Pedro le dijo ¿a quién iríamos? no hay nadie es que una vez que te hemos conocido a Cristo nuestras vidas cambiaron ¿cómo podríamos nosotros dar un paso atrás o un paso al costado? yo hasta moriré por ti claro él cuando lo dijo no entendía que su corazón tenía que ser convertido para que eso ocurra pero que aún no veamos el corazón laodicense convertido no significa que eso no ocurrirá no solo ocurrirá sino que está la promesa de que ocurrirá venciendo como Jesús venció y entonces Dios dará a su iglesia que se siente con él en su trono así como él se ha sentado con su padre en su trono muchísimas gracias pastor con esta crisis la actualmente que estamos viviendo ¿podemos decir que estamos o que hemos empezado en el pequeño tiempo de angustia? bien yo no lo creo cronológicamente hablando no lo creo por lo siguiente porque el pequeño tiempo de angustia requeriría de un evento que aún no ha ocurrido y que ahora no voy a no dispondría ahora tampoco el tiempo para proyectar citas de la hermana White que las tengo también aquí pero el tiempo de angustia requeriría de la existencia de algo por lo cual el pueblo de Dios en ese contexto está siendo angustiado y ese algo tiene que ser algo concretamente que se hace sobre el pueblo de Dios y lo que sabemos que se hace sobre el pueblo de Dios es la ley dominical así que entiendo yo que la ley dominical aunque no sabemos cuánto tiempo antes cuánto tiempo después pero es en torno a ese contexto es lo que marcará podríamos decir el inicio también del pequeño tiempo de angustia acuérdense que luego de la ley dominical de acuerdo a lo que dice la hermana White en el conflicto de los siglos es que la obra magna de engaño de Satanás donde tratará de reproducir de reproducir la segunda venida de Jesús aunque no podrá hacerlo pero sí andará por ahí caminando como si fuese Cristo sanando enfermedades y todo eso todo eso ocurre antes de haberse cerrado el tiempo de gracia para el mundo porque justamente es un engaño importante a través del cual muchos decidirán tener la marca de la bestia aunque no lo digan lo acepten con esas palabras pero a lo que voy es que ese pequeño tiempo de angustia que obviamente es previo al gran tiempo de angustia debe requerir de un componente que todavía no está que es la ley dominical pero esta ley dominical no va a venir hasta que no haya un pueblo preparado para resistir todas las implicancias de esa ley muchísimas gracias pastor una última pregunta la voy a parrasear un poquito dice la primera y la segunda venida de Jesús es una profecía incondicional ¿cómo entonces fue retrasada por nosotros? ok creo entender la pregunta pero por las dudas la voy a formular y tú dime si es eso lo que tú entiendes que se preguntó siendo de que la primera venida de Jesús y la segunda son eventos incondicionales ¿cómo es posible entonces que nosotros pudimos haber atrasado por lo menos la segunda? ¿no? es eso? es correcto sí en esa línea va pastor ok bien lo que es incondicional es lo que va a suceder pero la Biblia no dice que es incondicional el cuándo eso no lo dice es más cuando nosotros recurrimos y lo digo porque con todo respeto muy probablemente la persona que hizo la pregunta entendió que hay cierto argumento lógico al presentarla de esa forma me parece me parece bien cuando se presenta pero hay un problema ahí si nosotros decimos que como Jesús va a venir sí o sí entonces yo no puedo atrasar ni adelantar nada y muchas veces recurro a otro argumento que se utiliza como por ejemplo Dios sabe todo Dios sabe todo lo que va a ocurrir sí entonces sabe el día y la hora de su regreso porque la Biblia no dice que Dios no sabe la Biblia dice que Dios sabe que los que no sabemos somos nosotros entonces si Dios sabe el día y la hora de su regreso ¿cómo es posible que nosotros podamos adelantar algo? ¿podríamos nosotros acaso cambiar lo que hay en la mente de Dios? bueno pero contesto con otra pregunta ¿acaso Dios no sabe si yo Alejandro Añasco me voy a perder o a salvar? Dios no sabe todo Dios sabe si yo me voy a salvar o perder pero que Él sepa que yo me voy a salvar o perder ¿me limita a mí a yo salvarme o a perderme? si yo digo que sí entonces debo creer en la predestinación pero la Biblia no enseña la predestinación bajo ningún punto de vista la Biblia dice que yo tengo el libre albedrío que Dios me concede para yo elegir si voy a salvarme o a perderme así que que Dios sepa todo no significa que la decisión no esté en la persona también entonces que Dios sepa no significa que Dios no quiere que nosotros seamos participantes en apresurar su venida y ahora no dispongo del tiempo pero ustedes pueden leer 2 Pedro 3 versículo 12 donde dice ahí a ver si puedo abrir la Biblia aquí pero 2 Pedro 3 versículo 12 dice claramente el apóstol Pedro que nosotros debemos no solo esperar sino también apresurar la venida de Jesús está mal traducida en la Reina Valera del 60 que tengo aquí que dice esperando y apresurando os como que si los que se tuvieran que apresurar somos nosotros pero no en el griego la misma morfología que se aplica a la palabra esperando también se aplica a la otra palabra del verbo apresurar así que aquí debería leerse así debe leerse así esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán y ahora no dispongo del tiempo pero hay muchas citas de Elena de White donde ella dice que nosotros debemos no solo esperar sino apresurar la venida de Jesús y por una cuestión de lógica si ella dice que Jesús podría haber venido ya y que no vino por causa de nosotros y ella es profetiza y por lo tanto lo que diga y lo que escribió en ese contexto es palabra de Dios entonces es Dios el que nos está diciendo miren que ustedes sí pudieron haber adelantado mi venida y de la misma forma pueden hoy en día si me aceptan hacer que yo venga antes por supuesto si la iglesia sigue durmiendo esto va a postergarse ahora la pregunta ¿cuánto tiempo más se postergará? no tengo idea otra pregunta que alguien podría hacer es ¿y qué tal si la iglesia nunca acepta? ¿qué tal si la iglesia nunca acepta? bueno ahí es donde nosotros deberíamos nuevamente responder ¿en base a qué yo debería responder? ¿en base a mi experiencia? creo que la iglesia nunca va a aceptar o en base a lo que dice la Biblia porque la Biblia dice que Dios tiene un pueblo que aceptará al final de la historia y esos están simbolizados también por los 144.000 más los mártires que no son parte de los 144.000 pero que también habrán aceptado muy bien pastor muchas gracias me disculpo con los hermanos hay por ahí un par de preguntas más pero por cuestiones de tiempo ya no podemos realizarlas no hay ningún problema bien hermanos le agradecemos al pastor en esta noche por este hermoso mensaje muy interesante mucho que aprender y le pedimos al pastor por favor que nos despida con una palabra de oración claro que sí oremos amado y poderoso padre que estás en los cielos te agradecemos en esta hora señor porque tú nos amas te agradecemos porque tú nos has cuidado en este año 2020 y sabemos también que nos seguirás cuidando señor para honrar y gloria de tu santo nombre te pido amado Dios que tú nos ayudes a poder vivir conforme a la luz que tú ya nos has concedido que a cada uno de nosotros logres transformar nuestro corazón que no seamos obstáculo al avance que tú quieres hacer en nosotros que no resistamos la luz que tú nos has concedido que creamos a tu palabra que creamos a tus profetas que no nos dejemos guiar por nuestra experiencia por más buena que sea por lo que nuestro corazón diga sino sencillamente por lo que está escrito en tu palabra te pido amado Dios que nos ayudes a poder estudiar este poderoso mensaje que descendió del cielo especialmente en ese año en 1888 y posteriormente también ese mensaje que tenía como función trastornar el mundo entero y que la tierra sea alumbrada con tu gloria y entonces tú vinieses a buscarnos te ruego Señor Dios siendo de que esa es la realidad por la que tú quieres que nosotros pasemos que aceptemos ese mensaje que aceptemos el derramamiento del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía en la luz que tú nos has concedido ya desde ese entonces en la luz que tú nos quieres conceder a partir de ahora Señor y en esa luz que nos ayudará a tener la fe necesaria y el poder necesario para predicar a todo el mundo este evangelio que sea conocido por cada ser humano y entonces venga al fin te ruego amado Dios siendo de que tú eres el que más desea venir a buscarnos que tú obres en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad te ruego por nuestras familias por las personas que están escuchando en esta hora y por las que escucharán después por tu iglesia en la redondez de la tierra para que sea preparada por ti Señor y entonces ya no haga falta seguir esperando sino que Jesús venga a buscar a los suyos gracias por todo Señor te lo ruego todo sin merecerlo en el nombre poderoso de Jesús amén Señor gracias Gracias.